Diego, vamos a complementar la información de la llegada de Leo Messi a Miami. Claro que sí, lo adelantábamos hace instantes con el video que te mostrábamos, sí que fue grabado por un aficionado cuando arribaba de las vacaciones en Las Bahamas con su familia. Pero vamos a contarte detalles, no sólo en cuanto a declaraciones de Messi para con el propio club Inter Miami, sino también de lo que va a ser la presentación el día domingo. Sí, lo denominaron como la revelación, podrían presentar el mismo día a Jordi Alba también y al propio Sergio Busquets. Y también detalles justamente de lo que le espera al propio Messi. Comenzamos entonces a compartir aquí en pantalla. Allí vemos la imagen, el muchacho de blanco con short, rosa y la mochila negra es el propio Messi. Claro, allí está la trompa del avión. Bueno, decíamos, arribó hace horas, proveniente de Bahamas. Bueno, entre hoy y mañana pondrá la rúbrica, firmará su contrato finalmente. Y bueno, mañana se hará los chequeos médicos. Sí, una vez que esté todo ok, por supuesto comenzará ya de manera oficial a ser futbolista del Inter Miami. Y podría ser parte del primer entrenamiento para el argentino, que será a puertas abiertas para la prensa mañana. Por eso está en duda que suceda eso, porque seguramente quieren guardarlo para la presentación oficial del domingo. Si no se entrena mañana, lo hará seguramente a partir del jueves, por cómo es Lionel Messi, que le gusta ponerse a punto, si bien está bien físicamente, por supuesto. Y ya es con normalidad, a puertas cerradas a partir del jueves. Entonces, comenzamos, continuamos, mejor dicho, con la información que tiene que ver con las declaraciones puntualmente en cuanto a su llegada. Dijo, estamos felices de la decisión que tomamos. Acá habla de que fue una decisión familiar, no es una decisión individual. Dice, preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar, voy a intentar dar el máximo. Para mí, acá, claro, hace mención a que se prepara también para la Copa América del año próximo, que será en Estados Unidos. Y para el club, seguir rindiendo al máximo nivel. Claro, es un animal de competencia Messi, si bien en la diaria va a tener, tal vez, no tanta presión, en lo deportivo siempre quiere competir. Vamos a continuar con la información, entonces, para contarte que la presentación de Messi será el día domingo 16, este domingo 16 de julio, la revelación, así lo denominaron, un mega evento en el Pink Stadium, en el cual hace de local hasta ahora el Inter Miami de Fort Lauderdale, lo contábamos, está en las afueras de Miami al norte, para ser más específicos, y sería desde las 21 horas de Argentina. Podrían presentarlo, decíamos, junto a Sergio Busquets y Jordi Alba, el trío franquicia, por lo que los jugadores que venían siéndolo hasta aquí, bajarán entonces de rango. Y aún hay entradas disponibles, será televisado y transmitido por streaming. Cerramos entonces con la última de las placas, que tiene que ver con este mural que estamos viendo, que se está llevando a cabo, que medirá entre 20 metros de alto y 40 de ancho, pero también hablamos de que llegaron al club las camisetas oficiales de Messi para ponerlas a la venta. El día de hoy, luego de que arribó Messi, llegaron también las camisetas. ¿Y cuánto cuestan? Bueno, subió muchísimo el costo, por supuesto, 130 dólares con el apellido de Messi y el número 10. Esta es la revolución Messi, ya llegó finalmente a Miami, el domingo lo presentó. Ayer estuvo presente en la realización de este mural David Beckham. Claro. Quiso estar ahí, dijo, lo pidió. Y el artista es argentino, ya realizó algunos de Messi, también de Maradona, uno muy icónico aquí en Argentina. Bueno, en este caso le dieron la oportunidad y la responsabilidad de llevar a cabo este mural. Gracias, Diego. A usted. Momento de una recomendación, porque hace más de 70 años que los mejores...